Él no va a venir y te sigues esperando Que se ha pasado otra noche, que se me ha besado de ti Él no va a venir y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir Él no va a volver, no va a meter en su señora Y no se va a enamorar, no me lo hagas por reír Él no va a perder por un capricho en su casa Las aventuras se pasan, tu alma no existe Dale, dale, dale Él no va a venir y te sigues esperando Que se ha pasado otra noche, que se me ha besado de ti Él no va a venir y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas y te olvidó al partir Él no va a volver, no va a dejar en su señora Tu gusto va a enamorar, tu gusto va a enamorar No me lo hagas por reír Él no va a perder por un capricho en su casa Las aventuras se pasan, tu alma no existe Dale, dale, dale Ixtaf Remix DJ Sergio Albornoz